Gentita fierrera, yo soy Clele Francesconi y los quiero invitar a un evento muy importante, obviamente de cero kilómetros, el Expo, cero kilómetros, viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de febrero en el Complejo Turístico en Landén, Puente Piedra, exhibición de stand y la ruleta ganadora, además de los toboganes, la piscina, el canopy, comida típica y muchísimo más. Viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de febrero en el Complejo Turístico en Landén con la gente de cero kilómetros. Los esperamos. Pum, 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 que la cosa suena. Ra, 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 ra.